Hasta ahora se han desarrollado 7 ediciones del concierto por ellos de la cadena COPE, del grupo COPE de la cadena 100 y uno de, espero que por ellas, la que se ha desarrollado, el que ha tenido lugar hace apenas unas pocas horas hasta ahora era por ellos, se lo quedaban ellos con todo el dinero, pero con todo el dinero el que dicen que se han quedado y con muchísimo más de lo que ellos cuentan, espero que el último de verdad todo el dinero vaya para luchar y para incentivar la investigación del cáncer de mama. Esta semana vamos a mostraros, voy a mostrar todo, todo, todas las tripas, todos los números de lo que la COPE dice que ha pasado. Solo voy a presentar papeles de la COPE, ya presentaré los míos otro día, solo de la COPE que ha presentado el juzgado de instrucción número 51 de Madrid. Esta semana, con paciencia, para que veáis en el país que vivimos y quién están dirigiendo la Santa Iglesia Católica en España. Aprovecho para decir que el hombre es verdad que no solamente es el animal que tropeza dos veces, sino que puede tropezar hasta tres en la misma piedra. A mí me ha pasado en cientos de ocasiones, pero le ha pasado también a una mujer a la que no tengo el gusto de conocer, que es Vanessa Martín, que parece una tía sensacional, maravillosa. Su música me enloquece, ya te digo que no la conozco personalmente, pero la pobrecilla me da por lo que he escuchado que está muy, pero que muy implicada en el tema del cáncer de mama. Ella ha participado en varias ocasiones en el concierto por ellos de la cadena. La primera fue en el 14 y estaba tan emocionada que detrás del escenario, en el backstage, decía cosas tan bonitas como esta. Y esta noche estás con nosotros disfrutando también de este concierto solidario. Todo lo que se recaude va a ir para la Asociación Española contra el Cáncer. Fíjate, todo lo que se recaude va a ir contra la Asociación Española contra el Cáncer. Pues no, no fue todo contra la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué supone para ti estar en un evento de estas características? Mira, primero es un honor que un año más Cadena 100 haya contado conmigo. Y después contribuir de alguna manera con mi música para que haya más medios para investigar el cáncer. Primero como persona y segundo como mujer por el cáncer de mama en concreto. Estoy muy comprometida con la causa. Le dice al presentador que todo lo recaudado, lo dice él, no me lo invento yo, pero todo lo recaudado va contra la lucha contra el cáncer de mama. Y ella comprometida dice que estar aquí, imaginar y ver que todo esto está contribuyendo a la investigación, pues no, Vanessa, no contribuía ni el 10%, en torno al 9, el 8% como mucho de lo recaudado, ni eso todavía. Repitió en el 15 y estaba tan comprometida como lo estuvo en el 14 Vanessa Martín también. O sea, que es una mujer que me parece que se merece todo lo bueno que la pase. No sé si esta es la tercera o la cuarta edición que cuentan conmigo y estoy feliz porque creo que toda lluvia es poca, toda imagen que prestemos es poca, no solo ya para dar ánimo ni para dar fuerza, sino para fomentar un poco que haya más fondos para la investigación. Qué maravilla, insisto, qué maravilla esta mujer y qué bien lo explica y adivino que está comprometida por varias razones, por el hecho de ser mujer la primera y porque a lo mejor la ha pillado de cerca con alguien y demás. Y ella cree que su trabajo, su esfuerzo, este año ha aportado incluso la canción oficial del evento, vale para algo. Pues no, Vanessa, hasta ahora, no sé este año, hasta ahora solo valía para que se lo llevaran a manos llenas ejecutivos de la iglesia, supongo, de la COPE, vaya usted, a ver, hasta ahí no llego. Querida Vanessa Martín, te voy a contar qué pasó en el 14 y qué pasó en el 15. No es lo que yo digo, yo digo que robaron más, robaron más, pero eso llegará el momento de tener que demostrarlo. Esto es lo que dice la propia cadena COPE. La propia cadena COPE dice que en el año 2014, en documentos entregados al juzgado 51 de Madrid, ellos se llevan, ellos se quedan con 329.037 euros y a la Asociación Española contra el Cáncer le dan 31.400. Esta es la relación. La relación que dice la COPE, insisto, yo creo que es todavía más exagerado. Mis datos son mucho más exagerados. 329.000 euros se quedan ellos y 31.000 dan a la Asociación Española contra el Cáncer. En el 2015, ellos se quedan con 338.125, 338.125 y dan a la Asociación Española contra el Cáncer 31.443. Insisto, documentos que ha presentado la cadena COPE, el juzgado de instrucción número 51, se han quedado con muchísimo más dinero, con mucho más dinero. Esta semana, en Twitch, os lo voy a explicar todo muy despacito, euro a euro.